Me entregaron un cheque por 800.000 pesos, que sería para la compra de caños cloacales, ¿no? Y en total serían 1.250.000 pesos, el resto me lo darían en luminarias para reemplazar el UCE del pueblo o la del acceso, ¿no? Así que bueno, estamos esperando que nos den el otro material. ¿Esto ya estaba previsto? ¿Viene desde un fondo provincial, Luis? Sí, exactamente. Yo al firmar el convenio con la provincia, este dinero no tiene devolución. Es un aporte que lo hace la provincia, ¿viste? Sin devolución. ¿Cómo viene el tema, ya que estamos con el trabajo de cloaca y bueno, con este dinero va a ayudar muchísimo? Sí, todavía no iniciamos, pero creo que la semana que viene ya vamos a empezar el tema cloacal, ¿no? Así que bueno, todos esperando que se empiece la obra, porque estamos todos ansiosos, ¿no? Es una obra muy importante que va a ser para Tosquita. Exacto. ¿El tema gas todavía no hay ninguna información en cuanto a la red local? No, todavía no hay ninguna información. Y bueno, también estamos, estaba hablando con los chicos que están apoyando el fútbol para compra de un móvil, un colectivo, así que la municipalidad va a ser el aporte para que tengan ese transporte los chicos de apoyo del club Avellaneda. Es decir, un micro para que se puedan movilizar ellos y seguramente también se podrá usar para otro evento. Exactamente, ¿viste? Para, si por ahí los jubilados o alguien quiere hacer algún viaje, también está, pero lo principalmente va a ser para el fútbol, ¿viste? Para el transporte, porque no tenían y bueno, entonces vinieron a hablarme esta gente y bueno, le mudaron lo que hay para compra de este colectivo que ya lo vine a ver. Muy linda, así que ya tenemos que presentar cuando lo traigamos, así que bueno, otro adelanto para el pueblo, ¿no? Por último, Luis, bueno, estamos ya en un año electoral. ¿Qué otros anuncios hay para Tosquita desde la provincia? Bueno, estamos también esperando el tema de las aulas y eso, que esta semana calculo que vamos a viajar a Córdoba porque medio como que se ha retrasado esa obra, ya tiene que estar iniciada y todavía no tenemos noticias, ¿no? Pero creo que en la brevedad ya lo vamos a empezar a hacer.